Música Cielo mío, corazón y vida de mi alma Aquí en mi alcova con la luz apagada Un cigarrillo, un salto joven que no ha ido Esperando, ansiota y nada Para queremos, queremos, descontento En las sombras, así a nuestro deseo Pero que a esto me ganaron su alma y mi Dios Quieres un día, solo quiero que te quiero Música 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 Para querernos tenemos que escondernos En las sombras, así a nuestro deseo Pero que a esto me ganaron su alma y mi Dios En las sombras, así a nuestro deseo Música 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 No te quiero No te quiero